Un saludo en el nombre de Jesucristo de María, queridos hermanos del canal Hija del Espíritu Santo. Oración para invocar el nombre de María. Madre de Dios y Madre mía María, yo no soy digno de pronunciar tu nombre, pero tú que deseas y quieres mi salvación, me has de otorgar, aunque mi lengua no es pura, que puedas llamar en mi socorro tu santo y poderoso nombre. Que esa ayuda en la vida y salvación al morir, dulce Madre María. Haz que tu nombre de hoy en adelante sea la respiración de mi vida. No tardes, Señor, en auxiliarme cada vez que te llamo, pues en cada tentación que me combata y en cualquier necesidad que experimente, quiero llamarte sin cesar, María. Así espero hacerlo en la vida, y así sobre todo en la última hora, para alabar siempre en el cielo tu nombre amado. Oh, Clementísima, oh, Piadosa, oh, Dulce Virgen María. Qué aliento, dulzura y confianza, qué ternura siento, con solo nombrarte y pensar en ti. Doy gracias a nuestro Señor y Dios, que nos ha dado para nuestro bien este nombre tan dulce, tan amable y poderoso. Señora, no me contento con solo pronunciar tu nombre, quiero que tu amor me recuerde, que debo llamarte a cada instante, y que pueda exclamar con San Anselmo, oh, nombre de la Madre de Dios, tú eres el amor mío. Amada María y amado Jesús mío, que vivan siempre en mi corazón y en el de todos vuestros nombres salvadores. Que se olvide en mi mente de cualquier otro nombre, para acordarme solo y siempre de invocar vuestros nombres adorados. Jesús Redentor mío y Madre mía María, cuando llegue la hora de dejar esta vida, concédenme entonces la gracia de deciros, os amo Jesús y María, Jesús y María, os doy el corazón y el alma mía. Amén. Demos gracias a Dios nuestro Señor, que nos ha regalado a nuestra amada Madre María Santísima, que es nuestra protectora y nos socorre en todo momento. Querido hermano, querida hermana, te invito a dejar tu petición, a decir amén, a suscribirte y a compartir con todos, para que lleguemos a más personas, con el mensaje de Dios nuestro Señor. Dios te bendiga. Dios te bendiga.